Se cumplió la segunda jornada de fortalecimientos a los entes territoriales por parte del Ministerio del Interior, la Subdirección de Convivencia Ciudadana. Fue un espacio que brindó la oportunidad de exponer los casos sobre la violencia a la mujer, la violencia intrafamiliar y de trata de personas. Se realizó el taller semipresencial y virtual de fortalecimiento a los funcionarios de los diferentes entes del distrito. Margaret Sánchez, coordinadora del Centro de Convivencia Ciudadana, expresó que dentro de la jornada tocaron temas como la trata de personas en la ciudad. También se habló del tema de trata de personas, hoy contamos acá con la participación de la Defensoría del Pueblo, de la personería, participaron mujeres de la sociedad civil, participó la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Social y Económico, la Oficina de Paz y Convivencia, el CRAP, participó también la Secretaría de Gobierno, el Centro de Convivencia Ciudadana, un espacio que nos ha permitido escucharnos y seguir trabajando para que podamos nosotros tener una atención oportuna, una atención integral a las mujeres en Barranca Bermeja. María Calderón Rangel, presidente de Mujeres María Cano, expresó que estos espacios son necesarios en la ciudad para el fortalecimiento en la ruta de atención frente a la vulneración de los derechos de las mujeres en Barranca Bermeja. Iniciando con la Secretaría de la Mujer y la Familia en Barranca Bermeja, esto es necesario, urgentemente necesario, no solamente este taller, sino hay que seguir adentrando más en el tema para conocimiento primero de todos los funcionarios que van a atender a las mujeres que han sido violentadas, que han sido ultrajadas, entonces el servidor público tiene que tener todo el conocimiento de cómo tratar a estas mujeres. Mayerlis Clemencia Acuña, psicóloga del Bienestar Familiar, expresó que es una buena iniciativa, ya que son temas importantes que se exponen, pero no se realiza su respectivo procedimiento. Me parece muy interesante porque nos permite como ampliar un poco la capacidad que está teniendo la alcaldía con estos temas de violencia contra la mujer, principalmente porque son temas que muchas veces se tocan pero no se hacen nada, en el sentido, los procesos son muy lentos. Con el cuento de la pandemia, porque para todos no es un secreto que la pandemia afectó mucho a las personas, se ha incrementado la violencia y estos temas deben tocarse y darse mucha prioridad porque esto continúa, porque estamos dentro de la causa, dentro de la casa y eso causa muchos efectos negativos dentro del hogar. Se espera que se puedan seguir incentivando estos espacios con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta, manejo y prevención de la violencia hacia las mujeres en el puerto petrolero.